...un estuario. Pues con esta ayuda hemos planteado una aproximación del paisaje entre los siglos VII y VI a.C., donde situaríamos a esta necrópolis sobre un leve promontorio, estando el conjunto de tumbas excavadas en el sustrato geológico. Pues bien, las doce tumbas que hasta ahora se han localizado en las dos primeras fases del proyecto, nueve son de cremación primaria obustum y tres de cremación secundaria. Es decir, que la identificación numérica de las distintas estructuras funerarias ha sido dada según el orden de aparición durante la excavación. En cuanto a la primera tumba, se trata de una cremación secundaria, donde los restos óseos se hallaron en torno a un vaso del tipo cruz del negro, en cuyo contenido no se encontró ningún resto óseo. En este sentido, doña Victoria Peña, que colabora con nosotros en estas cuestiones, opina que posiblemente el envase contuviese algún líquido, como es agua o vino. Además, ella ha aportado algún dato sobre el individuo a quien pertenece esta tumba, cuyas características indican que podría tratarse de una mujer de edad adulta. Con respecto a la tipología del vaso, recipientes y sus características indican una cronología entre el siglo VII y VI a.C. Además, conformando parte de la cuar, hallamos una hoja de cuchillo de hierro, conocido como cuchillo afalcatado. A ello le acompaña una pequeña cuenta de collar y un fragmento de lo que correspondería el muelle de una fíbula. La tumba número dos, de cremación primaria, estaba cubierta por un túmulo de piedras. En esta tumba, solamente hemos podido documentar en su lado norte un fondo de un recipiente de cerámica a mano. Esta pieza estaba situada de manera estratégica sobre un hueso. Doña Victoria Peña identifica este hueso como los restos de una tibia, la cual, y esta es la particularidad de este caso, no se encontraba afectada por el fuego. Es decir, no había sufrido la acción de la cremación. Por lo tanto, podríamos concluir que se trataría de los restos de un individuo distinto al que se encuentra en el interior de este busto. La tumba número tres también corresponde a una cremación primaria. En este caso, se encuentra afectada por una estructura muraria de época romana. El ajuar que acompaña a este individuo es un fragmento de hoja de cuchillo de hierro del tipo afalcatado y un fragmento de aguja de bronce que posiblemente perteneciese o perteneciente a una fíbula. La tumba número cuatro es una bustum. Este individuo está acompañado por dos objetos que conforman su ajuar. Por un lado, un recipiente de cerámica a mano, concretamente una olla, cuya funcionalidad pudo ser la de contener un líquido, ya que no se ha hallado restos óseos en su interior. Y, por otro, tenemos de nuevo una hoja de cuchillo de hierro correspondiente a los cuchillos afalcatados. La tumba identificada con el número cinco tiene la particularidad de que está inserta junto a otra tumba en una estructura tumular cuyo diámetro es de aproximadamente tres metros. Esta estructura funeraria aparece marcada por un conjunto de piedras que indicaban la localización de este espacio. Al igual que las anteriores, se trata de una cremación primaria bajo la cual se halla otra tumba, clasificada con la tumba número once que analizaremos posteriormente. Además, queremos exponer a modo de adelanto algunas observaciones previas del estudio antropológico llevado a cabo por doña Victoria Peña, donde al menos se ha podido reconocer la presencia de dos individuos, concretamente un adulto y un niño. Los objetos que acompañan a esta cremación forman parte de un conjunto compuesto por piezas tanto de cerámica como de metal junto a un colgante realizado en hueso. Por otro lado, también debemos de reseñar que en la parte superior de este espacio tumular hemos podido hallar tres platos, uno de los cuales es un plato de pescado y los otros dos corresponden a la tipología de las cerámicas grises. La cronología de estas piezas abarcan los siglos séptimo y sexto antes de Cristo. En cuanto a su funcionalidad, podemos decir que estos platos pudieron formar parte del acto de ofrenda o banquete funerario. La tumba número seis de cremación primaria no contenía ninguna juar. En cuanto a la siguiente tumba, la número siete de cremación primaria, en esta tumba donde hemos podido documentar perfectamente una de las fases del ritual funerario, concretamente el ritual de la ofrenda del difunto. Este conjunto de elementos está compuesto por un plato de casquete esférico, cuyo contenido no hemos podido definir hasta el momento. Una segunda pieza es otro plato en el que había restos óseos de lo que parece ser un ave. Y, por último, un tercer plato que podemos identificar claramente como un plato de pescado tan característico del mundo fenicio. Pues bien, esta tumba, el número siete, afecta en su lado oeste a la siguiente tumba, la número ocho. Esta corresponde a una cremación secundaria, cuya fosa excavada en la roca pertenece a Lustrinum. Esta tumba presentaba en la zona oeste un conjunto de piedras dispuestas a modo de cista, en cuyo interior se localizó una urna del tipo Cruz del Negro. Los primeros estudios antropológicos realizados por doña Victoria Peña nos han permitido perfilar que se trata de una mujer adulta. Los restos óseos están localizados tanto en el Lustrinum como en la urna. En cuanto a la pieza de la urna del tipo Cruz del Negro, pues su morfología es muy similar a la pieza hallada en la tumba número uno. Además, en el lado sur, donde se ubicaba esta urna, pudimos documentar el hallazgo de un escarabeo. En su cara inferior se puede observar un grabado del pranomen Manqueperre, que es el hidrograma jeroglífico del nombre del faraón Tummosis III. La cronología de esta pieza nos la puede proporcionar el estudio de otros paralelos, como pueden ser el yacimiento extremeño de la necrópolis de Medellín, con una datación de finales del siglo VI a.C. Con respecto a la tumba número nueve, se ha clasificado en principio como una cremación primaria. Volviendo al espacio tumular que albergaba la tumba número cinco, nos encontramos con dos tumbas. Por un lado, la tumba número diez, identificada como un bustum, sin ajuar asociado. Y, por otro lado, la tumba número once, de cremación primaria, que se encuentra justo debajo de la tumba número cinco, que ya hemos mencionado anteriormente. Este individuo presentaba como cuartos objetos principales una hoja de cuchillo de hierro, correspondiente a los ya más que conocidos cuchillos afalcatados, y el broche de un cinturón de bronce, con una cronología que podría abarcar desde los años 700-600 a.C. Por último, la tumba número doce. Se trata de una cremación secundaria. La fosa se encontraba subdividida por una pared de lajas de piedra, siendo el espacio generado en la zona noreste el que recogía los restos óseos y el ajuar. Los objetos que acompañan a este individuo son una copa realizada en cerámica a mano, junto a esta copa una hoja de cuchillo de hierro, y junto a los restos óseos de la cremación una serie de plaquitas de marfil decoradas mediante la técnica del grabado, y que presentan huellas de quemado. Por lo tanto, el objeto que decoraban acompañaban al difunto justo en el momento de la cremación. Además del hallazgo destacado de otras piezas, podemos mencionar otros objetos vinculados a esta necrópolis, como lo que ven en la pantalla. Y, bueno, como punto final de esta ponencia, que solo pretende ser la presentación de los primeros resultados, muy rápida, por cuestiones de tiempo, quería poner sobre la mesa una de las principales cuestiones que plantea esta necrópolis, su adcripción cultural. Como vemos, manejamos un marco cronológico definido entre los siglos VII y VI a.C., es decir, la edad del hierro I. Sabemos que en esta fecha y en el contexto geográfico en el que estamos se encuentran asentadas tanto poblaciones fenicias como indígenas. Sin embargo, hay ciertos factores que nos llevan a asociar esta necrópolis a la cultura fenicia, y de ahí el título de esta ponencia. Por ejemplo, encontrarnos en el perfil de un estuario, o la existencia de yacimientos fenicios en la proximidad del cortijo de Acevedo, o algunos aspectos de la cultura material hallada en esta necrópolis. Las futuras investigaciones nos permitirán seguramente confirmar del todo este punto, algo que espero poder compartir con ustedes en otra ocasión. Agradecer a los organizadores de este congreso que nos han permitido participar en él, y muchas gracias a ustedes por su asistencia y su atención. Gracias. 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 En primer lugar, quiero disculpar a mi colega Mireia López Bertrán, que justamente ahora está volando. Llegará en un ahorito, pero no ha llegado aquí. Y la otra cosa que quería comentar es que nosotras hemos decidido hacer la presentación en catalán, ya que es la primera vez, y creo que única, que podremos presentar en nuestra lengua materna en un congreso internacional. Aparte de esto, todas las diapos tienen explicaciones en castellano. ¿Cómo va? ¿Quién hay que ver? Si bien la nuestra propia sociedad, la muerte, habitualmente es concep como un success instantáneo que marca el final de la vida, en otras sociedades, como la fenicia apúnica, aquest esdeveniment es assumit como un proceso prolongado que acostuma a iniciar-se con la misma muerte biológica, o fins i tot, como nos mostra la epopeia de Quirta, amb la proximitat d'aquesta, i que finalitza amb l'entrada de la persona traspassada en el darrer estadi del seu cicle vital. Aquesta darrera concepció de la mort fa que, amb l'arribada d'aquest esdeveniment, inevitable per tots els humans, s'inicia un procés social que, per la seva pròpia naturalesa liminal, divergeix completament de la quotidianitat. De fet, ens trobem davant d'un procés a través del qual, per una banda, la persona difunta ha de transitar del món dels vius al dels morts. Per l'altra, els supervivents de la persona morta no només l'acompanyen en aquest viatge, sinó que ells mateixos també han de gestionar a diferents nivells, emocional, social, però també polític i econòmic, la pèrdua d'un cert pròxim. Davant d'aquesta afectació, no és d'estranyar que, durant tot el període que engloba el funeral, tots aquells que hi participen conformin un col·lectiu peculiar, la denominada comunitat funerària. Aquest és un grup de natura efímera que, durant la seva existència, se separa dels temps i dels espais que marquen i regulen el dia a dia dels vius, alhora que també es caracteritza per ser un grup altament heterogènic i multivocal, ja que està format tant pels acompanyants de dol com per la mateixa persona difunta. Alhora, és una comunitat emplaçada en un espai de gran ambigüitat, representant així el propi estatus de qui acaba de traspassar, qui ja no forma part del món dels vius, però encara tampoc del dels morts. En aquesta veropresentació, el nostre interès és reblar el clau sobre una temàtica àmpliament explorada dins dels estudis fenicip únics, com és la mort i les pràctiques funeràries. Concretament, volem enfatitzar la importància de la corporalitat i les experiències sensorials que d'ella en deriven en la constitució i representació d'aquest grup efímer i liminal que representa la comunitat funerària. Aquesta és una torna que justament neix de la fusió de dues línies de recerca que en els darrers anys hem desenvolupat conjuntament. Per una banda, les pràctiques d'envelliment que participen en la creació d'un model de vellesa normatiu, sobretot femení. Per l'altra, la centralitat de la sensorialitat en el procés funerari fenicipúnic. Partint d'aquestes premisses, recentment, diferents treballs dedicats a l'esfera funerària han assenyalat que la mort, i especialment el teatre mortuori, és un procés en el que la corporalitat i, sobretot, l'experiència sensorial es devenen elements centrals no només en la generació i activació de la memòria, sinó també en la conformació d'identitats efímeres, com és, per exemple, aquella mateixa que defineix la comunitat funerària. De fet, no podem oblidar que són els propis canvis que es donen en la corporalitat de la persona morta i, conseqüentment, les experiències sensorials que deriven d'ella que informen de l'arribada de la mort i, per tant, també de l'inici del temps funerari. Així, la falta de resposta de la persona recentment traspassada i, sobretot, l'inici de l'inevitable procés d'alteració corporal del cadàver, l'absència de sons, la rigidesa del cos, el canvi de color, la textura de la pell, els descents de la seva temperatura o la simple expressió de la mort avisen els presents de l'inici d'un nou període que s'allunya del món dels vius però, com hem dit, encara no correspon al més enllà. L'entrada a aquest estadi mortuori s'accentua amb l'inici de la seqüència funerària, és a dir, la cadena d'accions que es realitzen durant tot aquest període de transició i que culmina amb l'ingrés de la persona difunta al món dels morts, així com també l'inhabitable retorn de tot el grup que l'acompanya, amb el dol, el dels vius. Tot i que per l'àmbit fenicípúnic disposem d'escases d'evidències textuals que ens informin de les diferents accions que tenen lloc durant tot aquest procés, l'anàlisi de la cultura material, tant fons iconogràfiques com les mateixes tombes i els objectes que foren depositats en elles, ens ha permès conèixer amb cert detall algunes d'aquestes. En aquest sentit, i en gran part reproduint les mateixes pràctiques que es realitzen en altres cultures mediterrànies contemporànies, podem inferir que una de les primeres accions que té lloc dins de la seqüència funerària fenicipúnica reuen la preparació del cadàver. A través de diferents manipulacions realitzades per certs membres de la comunitat funerària, el cos de la persona difunta adopta una nova corporalitat pròpia d'aquest moment liminal, la qual, alhora, també genera noves experiències sensorials. A través de la neteja, l'ongit, el vestit o l'emmortellament, el pentinat, l'enjoiament i fins i tot el maquillatge del cadàver, la persona difunta adopta un nou aspecte físic que s'allunya d'aquell que presentava en vida, però que encara tampoc respon a aquell que tindrà quan formi part del més enllà. Aquesta és una corporalitat efímera, pròpia del procés funerari, d'un temps que es caracteritza sobretot per la seva transitorietat i que participa en la generació d'un nou camp sensorial en el que es barregen olors, sorolls, textures i visions peculiars com són les pròpies d'aquest moment. A través d'aquesta nova conformació corporal i sensorial, la comunitat funerària no només es transporta mnemònicament a anteriors funerals, sinó també a l'espai liminal que caracteritza el propi funeral. Així mateix, la instauració d'aquesta arena compartida per tota la comunitat funerària és reiterada per les accions realitzades pels acompanyants del dol durant tot el funeral. Aquests, amb la voluntat d'enfatitzar la seva separació del món dels vius i, sobretot, de ratificar la seva momentània pertinença a aquesta comunitat transitoria, desenvolupen comportaments que s'allunyen i moltes vegades fins i tot contesten les normes de conducta establertes com a preceptives entre els vius, com és el fet de plorar, cridar, jamagar, colpejar-se o asseure-os i rodolar pel terra. Juntament amb aquests comportaments, els acompanyants de dol enfatitzen l'estat transitori en el que es troben i, sobretot, la seva assimilació amb la persona difunta a través de diferents pràctiques de modificació corporal de caràcter temporal que trenquen completament i fins i tot suposen el model de bellesa normatiu establert entre els vius. Un model de bellesa, sobretot el femení, que s'aconsegueix a través de la repetició reiterada de pràctiques de cura del cos. Un bon exemple d'aquestes pràctiques d'envelliment és la neteja corporal. De fet, De fet, com bé mostren tant les fonts materials com les escrites, banyar-se, ja sigui parcial o totalment, és un dels primers passos de la cadena de pràctiques de cura del cos en el món dels vius. En canvi, els acompanyants de dol no només eviten les pràctiques d'higiene, sinó que en alguns casos ho enfatitzen amb brutança, amb pols i cendra. Una altra pràctica corporal que controbeix a la creació de l'antivellesa i de la corporalitat efímera dels acompanyants de dol és la manca d'hidratació de la pell. La importància d'una pell suau i terça, sempre acompanyada d'una bona olor, queda manifesta tant en les fonts escrites com per la gran quantitat de vasos que contenien olis i perfums que s'han trobat en contextos domèstics i quotidians. Per contra, dins de la comunitat funerària només són ungits els difunts i segurament amb uns olis peculiars, mentre que els acompanyants de dol s'exclouen d'aquestes cures no només rebutjant l'aplicació de qualsevol oli o perfum, sinó també maltractant la seva pell a través de pràctiques d'autolació, colpejant-se a si mateixos i en alguns casos, fins i tot, fent-se laceracions. Aquesta antivellesa que caracteritza la corporalitat dels acompanyants de dol també es mostra a través del pèl corporal i en especial dels cabells. La importància del cabell en la conformació d'un ideal de bellesa femení i del pèl facial, especialment la barba, en el cànon masculí, és completament revertida pels acompanyants de dol durant aquest període. A través de la desatenció d'aquest i la realització de diferents pràctiques que podrien arribar a ser considerades d'automutilació, com és estirar-se dels cabells, arrencar-se'ls, tallar-se'ls i afeitar-se'ls, aquests no només expressen el seu dolor, sinó que també construeixen una nova corporalitat que els separa del món dels vius i que evidència de manera clara la seva pertinença momentània a aquest estat transitori. Una corporalitat efímera pròpia del temps de dol també expressada a través dels seus canvis de vestimenta, ja que a través del trencament i l'esquinçament dels seus vestits o l'adopció de robes especials, com són les de sac, refuten la seva pell social quotidiana per adoptar la pròpia d'aquest període. Per acabar aquesta presentació, només volem reiterar que els cossos no poden concebre com realitats donades, passives i universals, sinó que aquests s'han de concebre com a agents històrics de primer ordre i, per tant, necessiten ser analitzats des de perspectives multimodals que tinguin el seu constant procés de transformació. És aquest de respecte el que es presenta de manera clara quan analitzem les corporalitats efímeres que tots els membres de la comunitat funerària construeixen i presenten durant un període de transició concret, com és el del funeral. Són corporalitats temporals, així com també sensorialitats peculiars, que participen tant en la constitució d'aquesta comunitat efímera com en evidencia de manera clara a tota la societat, és a dir, a les seves alteritats, la seva inscripció, a una esfera enormement ambigua que es troba separada del món dels vius, però també de la dels morts. Moltes gràcies. 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 Ara m'am calling Mounir Fanter i Badouar Bourjarcy queullen parlarar la nueva stela neopunica descubierta en Aspice Clip y en Caban Tunisí. Chers collègues et amis, bonjour. Mademoiselle Fadoua Bouhjar, doctorante de l'université de Sassari et moi-même, nous nous proposons de vous présenter ces quelques stèles néopuniques qui sont découvertes dans un contexte romain, il faut le dire, à Aspice Clipéa au Caban. C'est une fouille que nous avons menée il y a trois ans et l'étude de ces reliefs et l'iconographie, l'iconologie a été confiée à Mademoiselle Bourjard qui prépare une thèse de doctorat sur les sculptures et les reliefs du Promontorium Mercurie, le Caban aux époques puniques et romaines. Voilà notre cadre géographique, le Caban, le Caban qui est connu dans l'historiographie classique, le Calon Acroterion, le Promontorium Pulcri, l'Hermaya Acra, le Promontorium Mercuri et Aspice Clipéa, cette forteresse qui domine la mer et dont les vestiges remontent au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Aspice Clipéa, dans la géographie de Strabon, se trouve après Néapolis, donc c'est le Cab Taphitis et dans Silius Italicus, c'est la ville qui borde le rivage d'une enceinte dont les tours ont été disposées en une courbe qui lui donne l'aspect d'un bouclier. Aspice Clipéa veut dire bouclier. Alors voilà un peu là où les stèles ont été trouvées, c'est dans un contexte urbain, c'est dans un quartier ou un terrain disons qui était en fait prêt ou aménagé pour faire construire une habitation. Or il y a un problème de datation parce que là il y a un problème de datation parce qu'il fallait placer ces stèles néopuniques dans le contexte de la trouvaille. Justement, les éléments de datation nous font défaut vu l'absence de mobilier funéraire dans ces tombes d'époque romaine tardive et nous avons une situation à peu près similaire à Néapolis, à la colonie Iulia où justement une nécropole qui est rattachée à un habitat rural datée de la deuxième moitié du 7e, début 8e siècle après Jésus-Christ a été reconnue mais les tombes étaient dépourvues de mobilier. Et bien, il en est de même pour Kélibia et le contexte, il y avait un contexte d'insécurité et de guerre qui avait conduit à la paupérisation de la cité, à la ruralisation de la vie citadine. C'est en rapport avec Carthage au 7e siècle, 698 et donc voilà Klipea fut la dernière possession byzantine en Afrique et de son port s'embarquèrent les réfugiés pour Pantanérien. Des stèles néopuniques ont été employées comme dalles recouvrant les tombes. Leur présence dans un tel contexte incite à s'interroger sur leur provenance. Vous voyez en fait toutes ces dalles et en fait il s'agit d'une série de plus de 20 stèles qui avaient servi de dalles de fermeture. La présence de ces stèles est due à des raisons pragmatiques. disons qu'il était plus aisé de de remployer ces stèles dans des sépultures implantées à proximité de tombes ou de oui de tombes qui étaient en désuétude et la question que l'on se pose peut-on voir dans le réemploi des stèles néopuniques dans un contexte romain tardif un acte symbolique ayant une portée apotropaïque. C'est possible. En tout cas la stèle se présente ici comme élément architectural de la tombe une dalle d'obturation de la fosse. Alors là nous nous contentons de présenter quelques stèles le répertoire iconographique il est varié alors apotropaïa décor anthropomorphe motifs architecturaux métiers animaux motifs végétaux décors astral et donc il y a certes l'aspect iconologique où la symbolique occupe une place importante mais il ne faut pas négliger l'intérêt artistique que représentent ces reliefs de tradition punique. D'autres stèles néopuniques ont été trouvés à Kelibia non loin de celles que nous avons trouvées et elles ont été publiées par notre collègue Maya Harbi dans les cahiers de Tunisie en 2018. Voilà quelques stèles j'ai choisi en fait cette stèle parce qu'il y a la représentation du cheval et les stèles où le cheval est représenté à Carthage elles sont vraiment rares là regardez le cheval va un trot très court et d'une allure sautillante la représentation est vraiment pleine de vie et la présence alors du cavalier accompagné de son cheval dans l'imagerie de la stèle sert à rappeler et à exalter l'idéal du défunt alors comme je disais le cheval est très peu représenté sur les stèles puniques voici par exemple sur cette stèle CIS 186 nous avons cette belle image du cheval alors une autre stèle où on a un couple de défunts l'homme avec disons son 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 marteau il est probablement un ouvrier spécialisé un tailleur de pierre et je rappelle qu'à Kélibia il y a cette inscription sur une tombe taille qu'a faite Arshim fils de Bodashtar l'épouse tient de sa main droite un fuseau et donc le fuseau se spécifie par le fait qu'il est lié au filage donc une activité essentiellement féminine alors j'en viens à cette série de stèles où Tanit est représenté à l'époque Tardo Punique le signe de Tanit a évolué et donc il revêt divers aspects la barre coudée aux extrémités tendues vers le haut constitue une évolution de ce signe à l'époque Tardo Punique parce que avant c'était juste une barre horizontale au cap bon entre 4ème et le 3ème siècle avant Jésus écrit voici en fait quelques représentations du Tanit dans des contextes funéraires mais également domestiques et là nous avons probablement la présence du signe de Tanit anthropomorphisé pour conclure voilà l'étude de cette documentation archéologique s'appuie sur une approche anthropologique et historique elle contribuera à une meilleure connaissance de l'histoire d'Aspis Clippea une documentation artistique qui permet de découvrir un aspect méconnu de l'histoire de Clippea Aspis celui de l'art du relief de tradition punique nous vous remercions de votre attention merci carla de la necropole occidentale de la necropole de la necropole punique de la necropole de la necropole de la necropole et la necropole de 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 la necropole un aspecto funerario di otto oggetti tra cui uno schifo sabbando una lucerna un olpe un piatto un nonocoitro robato una pignata ed uno scarabbeo in osso all'altezza del torace quale ornamento personale nel secondo contesto il sito sul lato meridionale del corso Clatafimi Palazzetto Orlando i saggi preliminari nell'area del giardino effettuati in previsione di indagini più estese che ancora non si sono realizzate hanno evidenziato ad una profondità di circa metri meno 80 meno un metro dal piano di campagna una quindicina di tombe di diverse tipologie e rito funerario di cui 7 probabilmente incinerazioni primarie databili in età arcaica una del tipo incinerazione secondaria 5 in chitrismo e una tomba a fossa di età ellenistica e due tomba a camera ipogeica delle quali una è risultata essere stata violata in antico mentre l'altra è stata individuata soltanto a livello del dromosso di accesso e non ancora indagata la tomba 10 da cui proviene un piatto da pesce figurato i corredi delle sepolture d'età arcaica hanno restituito alcuni vasi inquadrabili nella nota produzione punica occidentale quali per esempio le bottiglie con orla fungo in associazione con a ribello di ceramica corinzia in precario stato di conservazione le numerose altre tombe con i relativi corredi ceramici attestano l'uso continuativo di questo lembo di necropoli dal VI secolo a.C. fino all'età ellenistica il terzo contesto funerario si trova in piazza indipendenza di fronte al palazzo d'orleano sede della presidenza della regione siciliana è stato effettuato in conseguenza dell'improvviso sprofondamento della sede stradale lo scavo ha rivelato l'esistenza di due tomba a camera ipogeica con dromosso di accesso a est tipologia usuale nelle necropoli di Palermo intercettate in età medievale per la costruzione di alcuni pozzi è attestata altresì una fase di utilizzo della necropoli in età romano repubblicana mentre le tracce di frequentazione dell'area nella pianeta romana imperiale documentata da numerosi fermetti ceramici sembrano relativi a usi non funerari i dati emersi in relazione anche con le altre recenti scoperte dell'area settentrionale della piazza indipendenza e anche collegati con le vecchie notizie di altri rinvenimenti confermano definitivamente il dato topografico circa il limite orientale della necropoli il dromosso della tomba 1 interessato dal cedimento della sede stradale risulta essere stato sigillato con le ultime sepolture in fossa terragna verso il terzo secondo secolo avanti Cristo delle quali una illustrata con segnacolo di pietra in corrispondenza del cranio e un guentario acromofusiforme tali elementi sembrerebbero attestare il limite cronologico più recente per la frequentazione della necropoli punica la tomba 1 non aveva all'interno tracce di corredo né scheletri la tomba 2 invece conservava i vasi del corredo ancora in situ segno evidente che al momento della costruzione del pozzo in età medievale essi non erano alla vista perché già coperti dal deposito sabbioso non sono state rinvenute tracce di sarcofago litico il corredo sempre inquadrabile nell'ambito della seconda metà fine del quarto secolo avanti Cristo il recente riesame dei materiali ceramici e dei contesti fumenari ha fornito un rinnovato interesse per il materiale osseo umano proveniente dalle sepolture indagate per tale ragione si è proceduto con un doveroso approfondimento bioantropologico dei suddetti materiali attualmente in corso e di cui si presentano oggi i dati preliminari l'analisi antropologica affidata al laboratorio di antropologia dell'università di Palermo diretto dal professore Luca Sinio e condotto da chi vi parla ha previsto lo studio dei materiali scheletrici delle inumazioni primarie e delle incinerazioni secondarie in urna lo studio è stato modulato attraverso due distinti protocolli di indagine per il primo dedicato alle incinerazioni secondarie ha previsto inizialmente una fase di microscavo del cinerario documentata digitalmente attraverso l'ausilio della metodologia fotogrammetrica e successivamente è stata prevista una fase di studio biologico dei resti cremati recuperati il secondo protocollo invece ha coinvolto i resti scheletrici degli individui inumati secondo metodiche standard noti in letteratura per ciò che concerne le inumazioni allo stato attuale dello studio i dati emersi riguardano le sepolture T22 di Corso Colatafimi e la T19 presso Piazza Indipendenza per quest'ultima l'analisi antropologica è stata fortemente limitata dal parziale stato di conservazione del numato di cui si è conservato solo parte dello scheletroassile nelle regioni del cranio e in parte del torace e dell'appendicolare in alcuni distretti superiori data la mancanza di primari distretti diagnostici per sesso ed età ci si è basati alla semplice osservazione e analisi del grado di maturità ossea degli arti superiori e di mineralizzazione e eruzione dentaria per il sesto con molta cautela sono stati presi in considerazione alcuni caratteri dimorfici del cranio si tratta di un individuo adulto di circa 30 anni di probabile sesso maschile per ciò che concerne invece l'individuo della tomba 22 lo stato di maggiore completezza dello scheletro ha permesso un'analisi più completa si tratta di un individuo maschile tra i 30 e i 35 anni di età che presenta dal punto di vista patologico alcuni stigmata artrosici nel racchide e nel sacro difetti carenziali sui denti ed evidenti segni di stress biomeccanici su scapola coste arti inferiori ed elementi del tasso sotto forma di entesofiti venendo alle incenazioni secondarie di piazza indipendenza orleana la metodologia applicata alla realizzazione e alla documentazione digitale per il procedimento fotogrammetico è stato eseguito attraverso un protocollo consolidato di modellazione rendering 3D lavoro affidato al collega Salvatore Ficarra che ringrazio per la collaborazione e il supporto tecnico le fasi di microscavo sono state realizzate sul supporto girevole su cui sono stati posti dei mirini metrici utilizzati per le misure della scala di fondo dei modelli a ciascuna fase di microscavo è seguita la campionatura video fotografica della commissione esistente il materiale impiegato intesi per la strumentazione è costituito da un treppiedi su quale è stata montata la strumentazione per l'acquisizione video un piattello girevole delle mire metriche e un set di regolazioni di luce ambientale al fine di avere un'illumazione in uniforme ed eliminare ombre e aberrazioni mi scuserete se per limiti di tempo non posso soffermarmi sulla descrizione delle successive fasi di lavoro e per tale ragione qualora foste interessati vi invito a visionare il poster che abbiamo dedicato allo studio delle incelerazioni qui nell'ultima slide potete apprezzare i modelli finali dei 3D inerenti ai tre contenitori cinerari durante le fasi di microscavo erano animate dei video però evidentemente non potete apprezzarli dal punto di vista antropologico i dati sono riassunti nella tabella 1 si trattano di tre individui adulti verosimilmente di cui non è stato possibile attribuire il sesso con certezza ad eccezione del primo appunto verosimilmente a un individuo maschio e sono affetti tutti e tre mostrano dell'erni di Schmoll interessati soprattutto nell'arachide toracico e lombare in conclusione i modelli tridimensionali risultano essere di notevole interesse a livello di documentazione poiché cristallizzano momenti di fasi di microscavo preservando le fattezze tridimensionali e le caratteristiche metriche della scena tali esemplari 3D risultano altresì utili per obiettivi di musealizzazione divulgazione e fruizione virtuale nonché come ausilio a processi didattico di Dascalici per la formazione e la divulgazione archeologica antropologica grazie 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 next is Giovanna Pietra Pietro Francesco Cervelli and Cristina Antigoni who are going to speak about Cagliari nuove evidenze sulla necropoli punica di Tuvixetu buongiorno buongiorno a tutti e anche io ringrazio gli organizzatori per l'ospitalità e inizio nell'ambito delle delle attività di studio restauro e valorizzazione della necropoli di Tuvigedo a Cagliari tra il novembre 2021 e aprile 2022 è stato realizzato un intervento nella cosiddetta area parco tra il settore indagato da Donatella Salvi fino al 2008 al limite del quale anche la bennota tomba di Sid e quella del cosiddetto vincolo pesce nella parte segnata dallo scoppio delle mine utilizzate nell'attività di cava degli anni 20 del secolo scorso tombe che sono state in questa stessa occasione sottoposte a un restauro conservativo l'intervento ha previsto la rimozione di un potente riempimento sistemato in funzione di una strada di servizio all'attività della cementeria una soluzione di continuità che appariva incongrua nello sviluppo dell'area funeraria e restituiva un profilo fittizio dell'andamento del colle la rimozione del deposito composto di detriti di risulta delle attività estrattive e totalmente privo di materiale archeologico ha messo in luce un ampio spazio utilizzato come cava in età romana con evidenti tagli dei blocchi da costruzione e del tutto simile ma più estesa a quella rivenuta dalla stessa Donatella Salvi a breve distanza da questa è stato messo in luce inoltre un tratto dell'acquedotto romano che ricongiunge i tratti già noti nella stessa necropoli e 130 tombe a pozzo in stati di conservazione differenti a seconda dell'incidenza alta media o nulla delle attività di cava romana e moderna il settore a monte è quello maggiormente danneggiato dallo scoppio delle mine e delle tombe si conserva per lo più l'impronta per un'altezza massima di 10 cm si può vedere nel settore centrale l'azione delle mine ha inciso in misura minore sulla conservazione dei sepolcri danneggiati solo lungo il margine settentrionale in alcuni casi i pozzi sono di dimensioni maggiori rispetto alle misure standard che conosciamo della necropoli e presentano una sorta di sopraelevazione in blocchi sbozzati e rivestiti con un intonaco di polveri di calcare alcuni forse di reimpiego da sepolcri preesistenti intaccati dall'escavo delle nuove tombe come è il caso di questo nella parte più a valle del settore indagato le tombe non sembrano essere state assolutamente intaccate dall'attività di cava anche in questo settore i pozzi presentano la sopraelevazione già sopravvista l'intervento effettuato era finalizzato a restituire l'originario paesaggio funerario falsato da riempimento di detriti in un progetto più ampio di fruibilità di valorizzazione della necropoli non era previsto lo scavo di eventuali tombe per il quale è stato tenuto un finanziamento apposito e probabilmente procederemo già dal prossimo anno è stato comunque possibile individuare alcuni contesti significativi seppure residuali a causa delle attività di cava antiche e moderne nell'area di cava in parte questi contesti individuati sono del tutto inediti in questo settore della necropoli all'interno dell'area di cava sono stati rivenuti alcuni oggetti di corredo di tombe evidentemente distrutte dalle attività estrative di età romana e una deposizione in anfora che è una tipologia di sepolcro non prima documentata in questo settore della necropoli in altri in altri casi la ripulitura dei pavimenti residui delle tombe ha consentito di individuare alcuni materiali tra i quali un rasoio alcuni amuleti degli scarabei particolarmente interessante è una tomba di cui si conserva solo il pavimento della camera per un'altezza di circa 10 cm nel quale è ricavata una nicchia che conteneva al suo interno un'urna di calcare con tetto a doppio spiovente contenente resti scheletrici che sono ancora in corso di studio un altro elemento di novità è rappresentato da questa è l'urna è rappresentato da in un'altra tomba solo parzialmente intaccata dall'attività di cava moderna ma che non è stata indagata un cippo all'istello sermontato da doppia gola egizia che è un elemento assolutamente raro nella necropoli di Tuvigeto come ho avuto modo di dire anche in altre occasioni la necropoli si conserva in larga parte sono poco più di un centinaio le tombe distrutte a fronte di circa 1500 invece presenti in situ con l'embi evidentemente non persi o almeno non del tutto a causa degli usi inconguri ma ancora semplicemente da mettere in luce un lavoro che dovrà essere necessariamente accompagnato dallo studio dei contesti ancora inediti o solo parzialmente editi e che sono ancora troppi grazie Giovanna Pietra con Enrico Derminti per parlare del tombe numero 11 della necropoli di Sant'Antioca le notte del tutto preliminari che si presentano sono parte di un progetto di recupero e riordino e studio dei materiali della necropoli punica di Sulchi avviato contestualmente al restauro dei sepolcri in questa fase il lavoro si è incentrato sulla ricomposizione dei corredi dalla documentazione scientifica disponibile nel restauro e nella documentazione dei reperti la tomba 11 PGM è ben nota per lo straordinario sarcofago ligno che secondo la proposta di Paolo Bernardini accoglieva il primo destinatario del sepolcro in un allestimento scenografico teso a celebrare lo status del defunto stesso ai lati del sarcofago si dispone il corredo di anfore domestiche scusate e in corrispondenza della testa del sarcofago la coppia di vasi rituali una brocca con orlo espanso e una brocca bilobata ci sono inoltre numerosi piccoli cilindri in linee i forati alcuni a rivestire l'asta di bronzo che giace accanto al corpo del feretro per il quale è stata proposta la lettura come rotoli della saggezza all'allestimento o al rituale di questa prima deposizione sembrano da riferire i materiali rinvenuti in corrispondenza della parete opposta della cella non in associazione ad una sepoltura ma successivamente coperti da uno dei feretri più tardi del sepolcro è costituita da due lucerne le sole due lucerne dell'intera tomba e il fondo in corrispondenza dell'angolo della camera e l'orlo sul lato opposto di un'anfora domestica la tomba accoglie altre 14 deposizioni in sequenza seguono la prima che abbiamo appena visto quelle adiacenti numero 11 e numero 8 la prima con un'anfora domestica la prima con un'anfora domestica in corrispondenza del lato corto e sopra il feretro due insiemi costituiti da anfora domestica più brocca bilobata e attingitoio e anfora domestica più brocca bilobata ancora in questo feretro sono attestati cilindri linee e forati come nel feretro precedente la seconda tomba la numero 8 presenta soltanto un attingitoio sul lato corto e un'anfora sopra il feretro la tomba si affolla progressivamente anche nell'altra cella con elementi aggiuntivi rispetto a quelli appena visti anfore domestiche e brocche è il caso del feretro 7 che ripropone una brocca con orlo espanso ma anche un piatto ombelicato e monili personali è il feretro 6 che presenta invece questi olpi a decorazione a linee e fasce rosse inusuali nella necroplica sul citana i piatti ombelicati sono presenti anche nel feretro numero corrispondenza al feretro numero 15 e nel feretro numero 12 particolarmente ricco il numero di vasi del feretro numero 10 questo è il numero 12 non ci vedo il numero 10 che ha una quantità considerevole di vasi ma sempre appunto in reiterazione dell'associazione anfora domestica brocche e attingitoi con il feretro numero 3 si introduce una novità nel in questi stavo dimenticando il feretro numero 9 è particolarmente interessante perché restituisce abbondanti tracce di ocra rossa non so se dall'immagine si percepisce col feretro numero 3 vengono introdotti elementi diversi nella composizione dei corredi in questo caso ci sono ancora attingitoi e brocche bilovate ma compare una lechitos attica che è il primo vaso di importazione della tomba non è sicuro che sia associato a questo feretro il pugnale in ferro con rimeccatura in bronzo con rimeccatura in bronzo in quanto la parte della corrispondenza di questo feretro della tomba ha subito un crollo della parete quindi il contesto si è un po' confuso e non è chiaro se effettivamente questo pugnale sia da riferire a questo scheletro a questo feretro o sia invece da riferire alla situazione all'allestimento precedente io propendo per questa seconda ipotesi anche perché il pugnale ridotto purtroppo in brandelli era praticamente concrezionato con il pavimento tufaceo quindi credo che sia più facilmente riferibile alla frequentazione precedente da questo momento i corredi dei feretri cambiano completamente il successivo accanto a questo il feretro numero 4 ha soltanto quest'altra lechitos attica e nient'altro gli ultimi tre feretri ultimi sicuramente anche per la loro posizione all'interno della tomba cioè in corrispondenza dell'ingresso quindi proprio materialmente dovevano essere gli ultimi conservano solo monili di cui vi parlerà però adesso il collega Enrico Derminti e l'ultimo feretro quello davanti all'ingresso non ha nulla ok grazie in relazione ai gioielli grazie a confronto con la documentazione dello scavo per cui ringrazio la collega Giovanna Pietra è stato possibile ricostruire i contesti afferenti alle singole deposizioni nella sepoltura 1 priva di ulteriori elementi di corredo come si accennava appena poc'anzi si segnala la presenza di un orecchino accrogianzata un anello crinale entrambi in oro e un secondo anello su cui è utile soffermarsi brevemente l'anello è formato da una verga in oro a sezione piano convessa e a doppio giro completa la composizione una lamina decorata con motivi a spirali contrapposte inquadrate da una doppia fascia con motivo a treccia e godronatura in corrispondenza di un'estremità della lamina è fissata una borchia rosetta come vedete a sinistra nella diapositiva con doppio giro di petali e bottone centrale in rilievo confronti stringenti con con questo anello possono essere stabiliti con scusate con oggetti simili provenienti da tarros utica e cadice con datazione compresa entro la prima metà del quarto secolo avanti cristo alla sepoltura 5 si ascrivono alcuni vaghi in pasta vitra e lamina in oro questi ultimi di forma globulare e con decorazione a sbalzo o incisa degno di nota è un anello digitale con verga in oro a sezione appiattita decorata con doppia fascia godronata alla verga si salda una staffa circolare dello stesso metallo con bordo a rilievo godronato e la cui faccia a vista è decorata con un motivo a rosetta a otto petali con bottone centrale i petali presentano ancora le tracce della pasta vitra di colore azzurrognolo e verdastro che doveva ulteriormente decorare l'oggetto accanto all'anello per il particolare pregio si segnala un pendente in lamina d'oro con rappresentazione figurata su entrambe le facce al dritto vi è una protomeleonina con fauce aperte che mostrano i denti e la lingua le orecchie sono parzialmente lacunose come il naso alla cui attaccatura sono applicate due piccole rosette a granulazione sul capo al di sotto dell'appiccagno rappresenta un motivo cordiforme gli occhi così come altre parti della protome tra cui si segnala un collare alle menti lanceolati in basso doveva essere ulteriormente decorati mediante l'applicazione di pasta vitra colorata al rovescio la lamina lavorata a sbalzo raffigura un gorgoneion di lato il pendente è decorato con un motivo a trecce inquadrato da una doppia fascia godronata un confronto seppur non stringente con questo pendente può essere stabilito con un elemento terminale configurato a protomeleonina da Tarros nella sepoltura 6 si rinvengono due amuleti egittizzanti in faianza azzurrogno la raffigurante un personaggio ieracocefalo identificabile con Horus a sinistra e una corona rossa a destra alla sepoltura 7 invece è da scrivere un castone di anello in forma circolare presuntivamente in ambra e di ridotte dimensioni tra gli oggetti di corredo della sepoltura 15 si segnala la presenza di alcuni elementi di foglia in oro riconducibili a una fascia in aurea e di vaghi lamina in oro simili per forma e decorazione a quanto rilevato per la sepoltura 5 accanto a questi elementi degno di nota è un anello digitale di tipo già attestato nei corredi sul citani in oro converga a sezione appiattita e staffa circolare con bordo a rilievo e decorazione lacunosa a rosetta 8 petali e bottone centrale ottenuta con filo in oro saldato alla superficie altri oggetti non possono essere riconducibili a precisi corredi funerari al caso di due anelli crinali realizzati con verga a sezione circolare in oro appartenenti a un tipo ben noto nei contesti funerari punici accanto a questi si segnalano un vago in pasta vitra con decorazione a occhi e un elemento presuntivamente in ambra forse una plic con faccia posteriore piana e anteriore con due brevi tratti obliqui incisi paralleli al bordo della stessa in chiusura in base anche all'associazione con il materiale ceramico dei corredi appena presentati dalla collega i gioielli qui brevemente presentati possono confermare il dato cronologico circa la circolazione a sulci di oggetti di particolare raffinatezza e perizia tecnica a partire dalla seconda metà avanzata del quinto secolo fino a tutto il secolo seguente per arrivare infine al terzo secolo avanti Cristo vi ringraziamo grazie 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 buon dia a tots i totes in primer gioc moltes grazie a l'organizzazione per aver acceptato questa proposta io farei la mia charrada in castellà e bueno simplemente comenzar dicendo che questa presentazione forma parte della investigazione predoctoral che sto desarrollando actualmente e che si centra nei cambiamenti socio-economici della isla di Menorca durante il periodo postalaiotico è a dire del siglo VI antes della nostra era hasta la conquista romana para introducirles un poco en la temática la isla di Menorca se situa nel Mediterraneo occidental forma parte del archipiélago bolear e bueno para clarificar algunos conceptos il nome di cultura talaiotica fa referenza al momento previo al che vorrei a tratar in questa exposizione la cultura talaiotica se caracterizzava por este tipo di construcione ciclopea los talaiots che in torno a los siglos VII VIII e VII empiezan a ser abandonados algunos de forma intencional y es en este momento cuando empieza lo que conocemos con el nombre de periodo postal aiótico caracterizado por toda una serie de cambios que paso a comentar brevemente a partir del siglo VI empiezan a incrementarse los contactos comerciales llegan productos procedentes de la península ibérica pero sobre todo de esta isla de la isla Ibiza estos contactos no solo se producen en términos comerciales sino también en términos militares a través de las fuentes clásicas nos llegan menciones sobre la participación de honderos baleáricos en los contingentes mercenarios púnicos durante los enfrentamientos entre Roma y Cartago además el modo de vida de las sociedades menorquinas cambia y esto tiene también un reflejo fenoménico en su expresión cultural con nuevas formas y espacios construidos ejemplo ejemplo de ellos son los ámbitos domésticos o el cercle la aparición de recintos sacros como recintes de taula grandes conjuntos de hipogeos o coagas artificiales y el amurallamiento de algunos poblados como el que ven aquí en la imagen de San Caldar que será objeto de una intervención esta tarde centrando la atención en el sujeto en nuestro sujeto de estudio cuando empecé con este proyecto la pregunta que me hacía buscaba determinar de qué forma se había producido el contacto entre grupos locales de Menorca y grupos púnicos y si había sido tan fuerte como para provocar cambios en la esfera social con una plasmación con una materialización en el ámbito funerario con el desarrollo de este proyecto las preguntas se han ido reformulando y principalmente porque estos espacios funerarios del periodo postal aiótico presentan una enorme variabilidad en este momento cronológico se han relacionado siempre los llamados hipogeos de planta compleja que son estos que ven en pantalla realmente son cuevas talladas en la roca ubicadas en las paredes rocosas de acantilados abiertos al mar en barrancos o en afloramientos rocosos del interior de la isla en cuanto a las características formales destacan por presentar cámaras internas compartimentadas mediante la disposición de pilastras que forman lóbulos y pilares en posición central que condicionan la circulación interna sin embargo la realidad es que no todas estas cuevas presentan las mismas características ni la misma forma precisamente debido a esta variabilidad y heterogeneidad en lo que respecta a la asociación de elementos arquitectónicos un aspecto bastante curioso es que muchas de estas cuevas o hipogeos presentan una planta que morfológicamente recuerda a la de las casas a sercles que comentaba anteriormente y a la de los recintos sacros a la de los recintes de taula por lo que parece darse la existencia de ciertas concepciones arquitectónicas comunes o compartidas en todos los espacios construidos de este momento el primer paso fue estudiar y atender a esta variabilidad y establecer una propuesta interpretativa en torno a la misma aunque contemos con ordenaciones formales de algunos conjuntos como los de Calescobes o Vinnie-Parrats aunque podamos hacer una ordenación formal seguimos sin contar con una secuenciación cronológica clara de uso de estos espacios debido a que han sido expoliados y reutilizados a lo largo del tiempo ante esta problemática nos surgía la duda de si era posible inferir algún tipo de información a partir de su estudio llegamos a la conclusión de que sí que era posible pero era necesario reorientar nuestra metodología de estudio es así que nuestros planteamientos parten del supuesto de entender los hipogeos o cuevas artificiales como objeto y como contexto arqueológico al mismo tiempo debido a esos problemas que comentaba a los espolios a los reutilizaciones y en algunos casos desprendimientos y declives estructurales decidimos abordar nuestras preguntas de partida desde otra lógica entendiendo que estos espacios funerarios son el resultado de un conjunto de actividades y relaciones sociales que les dieron origen y que por tanto presenten una serie de atributos que nos permitirán aproximarnos a su conocimiento el trabajo de campo se ha basado fundamentalmente en registrar en la observación empírica de los atributos físicos de estos espacios lo que entendemos como la arquitectura del espacio y todos los elementos o rasgos que identificamos para ello con ello planificamos toda una serie de prospecciones con el objetivo de documentar conjuntos de cuevas y sobre todo de registrar aquellos atributos que nos hablasen de la arquitectura pues realizamos una ficha de campo modelos 3D la ubicación topográfica etc decidimos centrarnos en el estudio de las dimensiones de este tipo de tumbas y en los elementos arquitectónicos que las componen para explicar cómo la construcción de estos espacios se insertaría en el marco de unas relaciones sociales de producción estos son los 28 conjuntos de cuevas que hemos documentado para el estudio y bien durante las prospecciones un aspecto que observamos fue el de la homogeneidad formal de ciertos elementos como los elementos decorativos que marcan algunas entradas de cuevas y que recuerdan estéticamente a los documentados en las estelas del tofe de Cartago documentamos también homogeneidad formal en pilastras en pilares en un tipo de oquedades abiertas en el suelo y dado este aspecto lo que hicimos fue registrar métricamente todas las dimensiones para de estos elementos para determinar si podíamos hablar de una estandarización en la talla en su producción los análisis estadísticos los análisis estadísticos preliminares que hemos llevado a cabo parecen determinar algunos aspectos significativos en el caso de la talla de las pilastras no existe una correlación significativa en las variables métricas de altura y anchura a excepción de uno de los tipos documentados que es este que ven en pantalla que presenta una mayor inversión de trabajo con un capitel diferenciado en el caso de los pilares sucede algo parecido existe una voluntad deliberada en marcar una diferencia significativa entre los pilares de sección rectangular sin capitel y los pilares de sección rectangular con recorte central en el caso de otros elementos como escucons o residuos las estadísticas realizadas también nos muestran que existía una estandarización métrica todo ello nos habla de la existencia de un conocimiento métrico y de una estandarización en las medidas y la forma esencial de los elementos arquitectónicos esto unido junto con la documentación de marcas de talla pertenecientes a diferentes útiles y técnicas de desbastado pulimentado y acabado de las superficies nos lleva a pensar también en el empleo de diferentes útiles de trabajo y a un conocimiento especializado en las técnicas aunque no hemos encontrado ningún instrumento de trabajo adscrito directamente a estos espacios es posible que esto se deba a la ausencia de contextos o al hecho de que estos objetos pudieron haber sido fundidos para reutilizar la materia en la que fueron producidos otro aspecto que creímos importante es tratar la relación entre los conjuntos de cuevas y el territorio en el que se insertan es por ello que realizamos análisis de visibilidad para determinar la prevenencia visual sobre el territorio y de qué forma interactuaban con él los resultados obtenidos sobre un conjunto de 26 necrópolis muestran que aquellos conjuntos abiertos en las paredes rocosas de Calas contaban con cuencas visuales mayores proyectadas hacia el mar es decir controlaban zonas donde además por prospecciones subacuáticas que se han realizado sabemos que eran zonas óptimas para el fondeo de los barcos como es el caso de Calascoves así pues a modo de recapitulación la sociedad de Menorca de la segunda mitad del primer milenio se había expuesto a una serie de cambios sabemos que estuvo inserta en la órbita económica de Ibiza y que a nivel socioeconómico es evidente que se dio un cambio cualitativo en el modo de vida de los grupos sociales que habitaban esta isla en la producción funeraria se observan diferencias con respecto de las manifestaciones de épocas anteriores y todo parece apuntar a la existencia de un trabajo especializado y a la voluntad de emplazar algunas necrópolis en zonas óptimas para el desembarco donde posiblemente se realizarían también intercambios de materias primas así pues planteamos la hipótesis de que los cambios observados fueron el resultado de la evolución interna de la sociedad menorquina frente a la presión económica a la que se vio expuesta y es así como entendemos el contacto púnico el factor púnico como un catalizador en los cambios sociales que se dieron en el seno de la sociedad menorquina de la segunda mitad del primer milenio antes de nuestra era y que en última instancia aceleraron un proceso de diferenciación y desigualdad social ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la organización por haber aceptado esta charla y también muchas gracias a la Sónia porque ya nos ha hecho una introducción de la sociedad del teleiótico final a Menorca que yo también xerraré de un caso muy concret que es una excavación que se va a durar a un pati de venter de un hipóteo del teleiótico final donde se van localizar las restes de un acte de comensalidad situado entre el siglo III y II a.C. en el momento en que este diálogo colonial era muy importante entre la Eivisa Púnica y el mundo teleiótico de las gimnasias y en este caso la menorquía la historia va a comenzar y os haré una mica de resumen de cómo va a ir todo porque también es curioso cómo va a comenzar esta excavación que va a comenzar al revés del que normalmente pasa que primero hacemos las excavaciones y después hacemos la divulgación de resultados en este caso va a comenzar con una exposición que es dedicada a este señor en Joan Flaquer y Fàbregas que era un arqueóleg menorquí de principios del siglo XX y que los sus niños el 2017 van a hacer la donación de la colección privada de unos 3.500 objetos la mayor parte que estaban relacionados con la cultura teleiótica y una parte muy importante estaban relacionados con estos vasos que venís aquí abajo que son vasos de fons alt de hecho va a despertar muchísimo la atención de diferentes investigadores que van venir a ver la colección porque realmente había muchos más vasos de fons alt que todos aquellos que habíamos tenido en el Museo de Menorca hasta ese momento era una col·lección importante el vaso de fons alt que veís aquí dalt que es un vas indígena de teleiótica final que está fet a mà que están profundamente decorados que a més a més tenen un component ritual molt important et solen trobar santuaris de taula en aquestes taules que us explicava la Sònia i després també amb ipugeus que tenen la particularitat que només són fets a Menorca a Mallorca no se'n troben i que també trobam aquestes cambres d'aire com veus en el perfil de la dreta que sempre s'han relacionat justament per aquesta forma amb els paveters púnics ibisancs tot aquest material que xerràvem d'aquests vasos de fons alt hi havia tota una sèrie d'autors que ja n'havien xerrat coneixien la col·lecció d'en Joan Flaquer com en Julio Martínez Santaolalla del qual en Joan Flaquer era el seu mentor i que m'ho xerraven de tots aquests vasos que provenien d'un jaciment que en Joan Flaquer deia que venia de la mola i que en Julio Martínez Santaolalla va interpretar com un santuari rupestre dedicat a un déu prehistòric desconegut i que segurament tota aquesta gran quantitat de depòsit ritual que estava format per més de 400 vasos seria una ofrena en aquest déu si seguim endavant clar evidentment nosaltres aquí ja mos va despertar la curiositat de veure vam a on era aquesta cova perquè realment nosaltres de santuari rupestres a Menorca no en coneixem el manco d'aquesta època i quan vam arribar allà vam veure que realment es tractava d'un hipogeu d'estelaiòtic final amb aquest treball de serroca ratat i que just davant hi havia un pati que ara aquí després us mostraré una fotogrametria on es veu molt bé que és una espècie de fossa excavada que podríem dir que és un espai ritual subsidiari d'aquests hipogeus funeraris arrel d'una carta que vam trobar del 1907 que ja es coneixia d'Esfons Mateu Vives d'en Vives Escudero de la família que vosaltres coneixeu molt bé aquí a Eivissa per les seves excavacions en espuix d'esmolins en Joan Flaquer li escriuen en Vives que segurament també va anar a excavar en aquesta cova en aquest hipogeu i ja li diu li presenta un croquis on allà es trobaria el dipòsit de vasos aquesta concentració arrel d'aquesta carta nosaltres ja fixeu vos en la fotogrametria la part de la dreta allà on trobaríem la part de l'hipogeu que ara ja té la cúpula col·lapsada i que segurament el dipòsit deu ser intacte i just allà on tallà el dipòsit és allà on nosaltres vam decidir fer un projecte d'intervenció arqueològica que és aquest precisament de l'hipogeu 6 de la mola i que encara està en procés vam decidir fer un primer sondatge per veure per poder reinterpretar també aquesta excavació antiga que ja havia plantejat en flaquer entre el 1915 i 1917 i vam poder observar que hi havia tota una sèrie de dipòsits desplaçats desplaçats de l'interior de cipogeu que es tractarien d'enterraments en calç en material antropològic en les restes de xubàs i just a la part de baix vam trobar un espai que no havia estat tocat per l'excavació antiga per aquesta negativa que havia fet en Flaquer que era una concentració de vasos que just en aquest punt a on trobeu aquí dalt a l'esquerra que eren aproximadament una cinquantena de vasos relacionats amb restes de fauna de fauna d'infantils d'animals bastant petits amb tot això donat l'importància i l'interès d'aquest context d'aquesta UE5 que vam localitzar de més de 50 vasos molt sencers que a més a més eren material indígena vam decidir fer un avançar amb aquesta excavació i delimitar l'àrea d'espat i conèixer aquest espai subsidiari de Sipugeu i també delimitar tota aquesta concentració de vasos per veure que es podria tractar i ja veus durant l'excavació del 2020 on també es va poder delimitar espati per la part davantera on us va sortir un mur d'un mur simple que això també és bastant raro amb espatis dels hipogeus d'estelaiot i final amb la contracentració de vasos que corresponen anar a suessin i aquí a baix on teniu et ser que és allà on continuaria tot el material que després vos presentaré aquí tenim ja la planta d'espat totalment excavada amb alguns materials que van anar sortint pectorals pectorals denes púniques ja ho veus que tenim materials també importats i el 2021 bàsicament es va tractar d'una campanya d'excavació perquè com veus vam poder delimitar tota l'ataca d'aquests materials que ens estan sortint ara ja tenim actualment uns 230 vasos censers documentats en aquesta d'aquesta unitat de aquest context tancat juntament amb tota aquesta resta de fauna que va continuar sortint la gran majoria formen part d'aquests vasos de fons alt d'aquests vasos rituals i ara veureu també algunes altres formes que també estan relacionades amb imitacions del món principalment púnic d'Eivissa amb algunes també amb materials importats com aquest baix d'aquí a la dreta que tenia una copa també de vernís negre que ja podríem entrar dins en els principis del segle segons abans de Crist també vam fer anàlisis de continguts de vasos d'alguns interiors d'aquests vasos de fons alt que sempre ens havien dit que eren paveters i que eren cremadors i ens van sortir les restes de fitòlits de cereals també ens van sortir trasses làcties van combinar aquest dos tipus d'analítiques i tenim un estudi preliminar també de sa fauna associada en aquest dipòsit de vasos que correspon també bastant interessant a uns 32 porcellets un nombre mínim d'individus de porcells i un nombre mínim d'individus d'ubicapris de 30 que sa dat de sacrifici seria inferior a 6 mesos que això també és bastant interessant vinculat també amb aquest dipòsit i ja per ses conclusions que tenim d'aquesta excavació que encara mos queda molta feina per fer perquè hem de fer ses microexcavacions de moltíssims d'aquests vasos és que s'excavació mos ha permès documentar i reinterpretar tota aquesta excavació que ja havia fet en Joan Flaquer aquest dipòsit de vasos que no estava fet producte d'un únic fet hem sabut que aquests rituals que s'estaven fent en aquesta cova estaven relacionats amb una cremació en calç i que aquests nivells desplaçats es trobaven a l'exterior d'aquest pati i hem interpretat que ses restes d'aquests vasos aquest gran dipòsit que mos vam trobar en el pati eren ses restes encaçulades d'aquesta pràctica social relacionada amb un acte de comensalitat funerari o de presentació d'ofrenes i moltes gràcies Béne草 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 D'avui us parlarem de un ipogei púnico que es documentat cleu en el marco de una intervenció arqueológica preventiva relacionada con una ampliación de una carretera en el año 2010. Se trata de la carretera a la PM804, en el kilómetro 9, cerca del núcleo urbano de San Miguel. En este seguimiento, que afectaba a 10 metros de anchura solamente, se documentó un resto de una necrópolis de la cual no se tenía ningún conocimiento, ni tampoco al hábitat que podría estar asociada, pero que consistía en dos fosas excavadas en el sustrato rocoso y un hipogeo. Las fosas no las explicaremos hoy, eran dos inhumaciones simples, una de época púnica, otra de época ya romana un poco avanzada, con lo cual tenemos un uso prolongado en el tiempo, y el hipogeo. El hipogeo tenía una boca de exceso recortada en el sustrato rocoso, que por cierto estaba alterada, sí que mantenía una parte original, tenía también como unos escalones recortados para facilitar el acceso, y tenía, bueno, digamos que este es el interior del mismo, una planta pseudo circular orientada en el eje norte-sur, estaba completamente relleno el hipogeo, y pensamos que durante el periodo que estuvo en uso, seguramente la cubierta estaría sellada porque se documentaron fragmentos de mortero de cal en el interior, una práctica, por cierto, la de sellar las hipogeos, que también ha sido documentada en la necrópolis del Puig de Smolins. Bueno, como decimos, en los estratos inferiores se documentaron los restos óseos, y el ajuar que acompañaba a los mismos estaba, por cierto, estaban completamente desarticulados, no pudimos documentar ni un esqueleto en posición primaria, después Nico nos hablará más, y elementos de ajuar que también estaban disociados de los restos óseos. Además, pensamos que se puede explicar este hecho bien por la continua ocupación y en las deposiciones que se hicieran sobre las anteriores, quizás ya removerían el sustrato, pero además se encontró cerámica de épocas posteriores, de época bizantina y de época medieval, lo cual nos lleva a pensar que es posible que se fuera sometido a expolio. En cuanto a los materiales que acompañaban el ajuar, bueno, pues aparecen algunos ejemplares que son comunes a otras necrópolis rurales, como por ejemplo esta jarrita con decoración incisa de líneas verticales, que hay un ejemplar en Calabadella, aunque no está tipificada, digamos, en las producciones locales. Todo lo que os enseño aquí son piezas producidas en Ibiza. Después hay esta otra pieza también con una fuerte caren importante y un pie anular, que aparece también un ejemplar en la necrópolis de Calabadella y de la cual, digamos, no tenemos un tipo establecido. Sin embargo, sí que tenemos tipos establecidos para un plato de pescado, de la imitación de Campaniense A, muy típica en Ibiza, de los siglos III y II, al igual, perdón, que me he olvidado decir, de esta jarrita que tiene una similitud con el tipo de Morel 5,6,4,7A, que también se produce entre el siglo IV y III. Y después, bueno, otras piezas, pues, se ve 23, un guentario se ve 80. Todo ello nos remite a una cronología aproximada del siglo III, II a.C. Además, bueno, después había un cuenco este, dos ejemplares de CD99, que también son del siglo III. Vamos, una cronología fijada bastante clara. Por otro lado, el ajuar está complementado con materiales metálicos también comunes en las necrópolis, como son las pequeñas campanitas, que había una de bronce, otra más grande de bronce y hierro. Había cinco cuchillos de hierro, otros elementos como agujas de bronce. Y, finalmente, esta lucerna de doble pico de bronce, también de época púnica. Y, finalmente, aparecieron 14 monedas, de las cuales solamente pudimos ver a qué tipo pertenecían cuatro de ellas. Una era del tipo VIII, del periodo I del siglo III, y tres eran del periodo II, que se data entre el 214 y final del siglo II. Y, bien, te paso el testimonio. Bueno, desde el punto de vista antropológico, vemos un conjunto mezclado de restos humanos que se encuentran en otros sitios en Ibiza. Y eso, ya sabéis, que delimita mucho la información que podemos obtener en cuanto a diagnóstico de sexo, de edad, patología, etcétera. Aquí tenéis unas imágenes de cómo estaban dispuestos algunos de los restos y ya con fragmentación. Indicar que el tamaño del hipogeo y los restos encontrados indican un número mínimo de unos 14 individuos, que es compatible con otros hipogeos publicados en Ibiza, de tamaño parecido rurales, como Canelo y Cajurat. Tenemos que faltan muchos huesos, como veis en la gráfica, que se interpreta con las alteraciones posteriores, en otras épocas posteriores, en la zona cementerial. Lo que sí que veréis es que la limitación que podemos dar con antropología es bastante limitada. Por ejemplo, fémures completos solamente hay uno, que ya veis que incluso para estudiar patología como artrosis es bastante difícil, cuando no tenemos todos los extremos epífisis de los restos humanos. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, una medida que nos puede aportar, ya con más datos sobre Ibiza, pues un poco de satura. Por otro lado, sutilmente puede parecer una fractura en un radio, radio izquierdo creo que es, quizá más accidental, cicatrizada, en estos huesos, que tampoco podemos saber ni a qué edad ni qué, bueno, son adultos, que todos son adultos menos una persona que tiene una edad de entre 10 y 15 años. Y veis que, bueno, aparte de mucha fragmentación post-mortem, que veis, pues por ejemplo, los cráneos, el mínimo número de individuos de los cráneos son 6 personas, aunque los fémures, por ejemplo, dan un mínimo de 14. Entonces, eso es lo que tenemos como limitación en muchos contextos rurales de Ibiza. Pero, sin embargo, todo esto nos va a aportar información con otros datos de una visión más amplia. En unos años hay que añadir todos los conjuntos que tenemos aquí en la isla para poder recrear esas condiciones de vida a través de los huesos. Y, bueno, también forma parte de otros estudios con colaboradores internacionales sobre estudios de genómica, aunque ya veis que los dientes también que tenemos están bastante deteriorados. Y con eso os dejamos. Gracias. Aplausos. Our next speakers are Marco Aurelio, Esquembre Bebilla, Jorge Hernández, Jorge Hernández Egea, y Bernia Sanz. They are going to speak about el paisaje funerario de la necrópolis púnica de Puig de Molín, a partir de la información aportada por las intervenciones de 2006 y 2007. Por favor. Buen día a todos. Buenos días. Bien, vamos, nuestra presencia es intentar hacer unos primeros curiosos avances sobre una intervención arqueológica que se realizó en Puig de Molín. Es una intervención arqueológica atípica, realizada por empresa, aunque en realidad no tenía ningún carácter de urgencia. Es dentro de una dinámica de un proyecto metodológico que tenían en Puig de Molín, la necesidad de la divulgación y la musealización. El Ministerio de Cultura sacó a licitación un proyecto de intervención en el cual, tras ganar la licitación naturalmente, se realizó una intervención compleja, extensa, que tenía un carácter, de alguna manera, evidentemente de investigación, pero realizada por empresa, con unos equipos de trabajo amplios y multidisciplinares. Esa era la primera base. Evidentemente, a partir de ahí, teniendo en cuenta que la excavación en el 2006 tendría que, de alguna manera, disculparme o disculparnos, porque hemos tardado mucho en presentar resultados al respecto de esta intervención. Bueno, todos sabemos que la primera necesidad y la primera característica que tenemos los arqueólogos, independiente de otra cosa, digamos la directriz número uno, como dirían los de Star Trek, es la de divulgar, la de difundir lo que, de alguna manera, excavamos. Este es nuestro trabajo y eso es lo que tenemos que hacer. Bien, en este caso, por las diferentes sinergias, por el dinamismo de las empresas, las instituciones, e incluso por la complejidad del yacimiento, se ha demorado en exceso. Eso significa que, de alguna manera, los elementos que hemos encontrado, el tipo determinado de documentación, es la que, de alguna manera, teníamos en el 2006. Para retomar ese tema y, de alguna manera, para salvar esa divergencia del tiempo, independientemente de otra, hemos intentado, vamos a intentar retomar esta cuestión. Desde nuestro punto de vista, desde el equipo de trabajo que componemos este proyecto, la idea siempre ha sido la de publicar de una forma real las intervenciones. Es decir, las dinámicas que conllevan una excavación moderna son dinámicas multidisciplinares. Son dinámicas con equipos de trabajo complejos y, por lo tanto, las publicaciones deben de ser también en relación y en base a esa misma dinámica. En este caso, hay elementos que conllevan la complejidad del yacimiento, como son los estudios antropológicos, como es el estudio de sedimentos, los que, bueno, en una conferencia anterior ya han oído unos primeros resultados al respecto. Muy bien. A ver cómo va. Bien, vamos a ver. Como ven, es un expediente de un concurso que salió de una licitación en el Ministerio de Cultura. La ejecución la realizó ARPA Patrimonio. Y los directores de esa intervención son José Ramón Ortega, Ana Mezquida y yo, Marco Aurelio Esquembre. Es, como se puede apreciar en el gráfico, en un yacimiento tan importante y tan valioso como es Prusmonils, la complejidad de los resultados, de alguna manera en cuanto a tipos de enterramientos, ritos, etc., pues era el esperado. Una complejidad a nivel de diferentes tipos, modos, ritos, y también una complejidad cronológica, ya que no tenemos una secuencia estratigráfica exactamente clara, pero sí que tenemos una disparidad desde el mundo antiguo, desde el siglo V a.C. hasta los niveles islámicos. Bien, en la excavación de Prusmonils prácticamente hay dos zonas de excavación, que es la que evidentemente planificó el museo y que es la que salió a licitación, la zona 1 y la zona 2. La zona 2, de alguna manera, es una de las laderas, tiene más problemas sedimentológicos y, por lo tanto, hay una mayor erosión mecánica y eso ha producido, bueno, evidentemente, los resultados dentro de los descubrimientos han sido menores. No ya así la zona 1, que ya está situada entre el hospital y el propio Pusmosín, donde la disposición y la superficie ya se conocía, se ha excavado parcialmente la zona, y lo que sí que nos ha permitido es una mayor complejidad dentro de lo que se denominarían los registros. Dentro de lo que sería el 2006, el equipo de trabajo era bastante bueno, en el sentido de que intentamos, se incorporó toda la metodología que podíamos incorporar, técnica, evidentemente han pasado unos cuantos años y ahora la metodología es completamente diferente y lo hubiéramos emprendido ese tipo de terminado de excavación desde otro tipo de terminado de enfoques más tridimensionales, por ejemplo. Pero los equipos de trabajo multidisciplinares nos permitieron, de alguna manera, hacer unos análisis que están en proceso de estudios de los muertos de los individuos con unas fichas muy precisas dentro de lo que sería el esquema de lo que son las necrópolis. Bien, como es evidente, la complejidad del yacimiento y el tipo de enterramientos y el tipo de documentación nos lleva a una exposición compleja, con todo tipo de dispersión, de cremaciones, inhumaciones, en una situación, de alguna manera, anárquica, pero por el orden cronológico y por el orden de disparidad. Uno de los temas también importantes, desde mi punto de vista, es sobre todo el tema de lo que son los recubrimientos, de los hipogeos, etcétera, que incluso aparecieron con algunos fragmentos de betilos que estaban asociados. Bien, en este caso, dentro de la dinámica que vamos a emprender, que ahora mismo lo desarrollará uno de los componentes, vamos a intentar esos análisis de dispersión, vamos a trabajar con la posibilidad de poder recuperarlo para desarrollarlo desde el mundo de vista inmersivo tridimensional y poder situar y ubicar a nivel científico todos y cada uno de los elementos y las diferentes secuencias. El registro material lo va a completar, aunque no podemos extendernos en demasía, porque no hay mucho tiempo. Bueno, en época fosa pública, en el tratamiento de Pus de Esmoní, tenemos diferentes tipos de enterramientos, como hemos podido ver en una de las vías anteriores. Tenemos, por un lado, los enterramientos en fosa simple, que consisten en una fosa excavada en la tierra, en la que se introduce el difunto, junto con su ajuar. El ajuar de este tipo de enterramientos, los de fosa simple, suele ser escaso. Pero, en cuanto a los materiales más destacados, tenemos cuentas de collar de pasta vitria y hueso de diferentes colores y formas. Tenemos también material cerámico, como ánfras, lucernas, platos. Y, como más destacado, tendríamos en la tumba 253 dos amuletos de hueso trabajado, uno con forma de cipo y otro con forma de columna. Y en el enterramiento número 415 tenemos fragmentos de varillas de bronce, junto con fragmentos de engarce. Tenemos también enterramientos realizados dentro de ánforas, que son aquellos en los que se usa este recipiente como forma de ataúd, en los que normalmente se entierran a individuos infantiles. Destacaríamos las ánforas tipos T811, T812 y T813 de Joan Ramón. Con respecto a los ajuares, se documentaron en el enterramiento número 158 un vaso biberón estilizado, en el 72 cinco pulseras de hierro con un aro de plata, en el 232 un amuleto púnico de hueso trabajado de sección cuadrangular, con la representación de cipo, y en el 234 una campanita de bronce de forma cónica del IV a.C. Por otra parte, en cuanto a los materiales pertenecientes a las fosas en urna, destacamos una jarra EB30B usada como urna acompañada en jarrita. Acaba ahí entre el quinto y el cuarto, y bueno, aparecieron también cuencos, cuentas de collar, de pastravita y malacofauna. Y bueno, finalmente, con las cremaciones en fosa, por lo más destacado tendríamos la aparición en la fosa 191, un amuleto egipcio representando un babuino que simboliza al dios Thoth, y en el 341 otro amuleto con cabeza de halcón que representa a oros. Y doy paso a mi compañero, Adrià. Muy brevemente, mi última parte, la intervención. Uno de los objetivos principales para esta intervención es realizar o generar un entorno virtual arqueológico en el que se represente toda la realidad del yacimiento dentro de un formato ejecutable o tipo game. A pesar de contar con documentación de 2006, contamos con los suficientes datos como para poder reproducir con fidelidad el yacimiento y de alguna manera generar ese espacio que de alguna manera conjunte no solo la recreación virtual del yacimiento, representando toda su realidad, sino también la información arqueológica y detallada que este aporta, tanto fichas como documentación estratigráfica, planimetría, etcétera. Esto no solo nos lleva a destacar el evidente interés en divulgación que puede tener una representación virtual de la necrópolis, sino también el interés científico. Pues el objetivo es generar un formato formal de documentación y de presentación de artículos propiamente. Es decir, recoger toda la información que en un artículo debería estar presentada de manera formal dentro de un espacio virtual que complemente esa información con una visualización tridimensional del espacio. Bueno, muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su atención. La comunicación que les traigo, como ven, es el horizonte fenicio de la necrópolis occidental de Malacá. Esta comunicación se enmarca dentro de la investigación de mi tesis doctoral Morino y Malacá, génesis y desarrollo de las necrópolis de la bahía de Málaga antes de los siglos VIII al VI. La presencia de elementos funerarios dispersos por el entorno urbano de la actual ciudad nos plantea a priori un programa complejo y casi con personalidad propia. Concretamente, esta presentación se va a circunscribir al horizonte fenicio de la denominada necrópolis occidental o de la Trinidad, topónimo actual del barrio donde se han hallado restos arqueológicos pertenecientos al poblado de Broncefina, al inicio de la Edad del Hierro, de San Pablo y un área funeraria en uso desde al menos el siglo VI hasta el siglo V d.C. Las primeras noticias acerca del uso funerario de este sector datan de 1972, publicadas por López Malas de Echevarría en la revista Malacá. En ella se cita la presencia de enterramiento realizado en cajas de plomo junto a material cerámico disperso de los siglos III y IV d.C. Será a partir de los años 90 y en el marco de intervenciones arqueológicas preventivas cuando se pueda comprobar la existencia de una compleja y dispersa secuencia arqueológica. Bueno, pues en esta imagen les presento los principales hitos funerarios de la ciudad de Malacá. Sin querer pretender ser exhaustivas, pueden ser de interés tanto la línea de costa, el enclave de la ciudad, los principales cursos de agua que la atravesarían y podemos observar la dispersión geográfica que presentan los distintos enclaves funerarios con una sugerente imagen de cinturones periféricos. Adentrándonos ya en el área occidental, quedaría separada de la ciudad por el río Guadalmedina. En este sector, con una intensa remodelación urbana a lo largo de las últimas décadas, se han podido documentar distintos contextos arqueológicos. En primer lugar, nos encontraríamos con el poblado de San Pablo. Con una cronología de los siglos IX al VIII, se han podido constatar la presencia de áreas de habitación y fosas con depósitos intencionados y estructurados socialmente. Otro interesante hallazgo es la presencia de pavimentos de concha en varios puntos en torno a la plaza de San Pablo. Será a partir del siglo VI cuando este espacio se convierta en zonas de necrópolis, posiblemente asociada a la conciliación de Malacca como espacio urbano. En la otra imagen, pueden comprobar una estructura que he hecho de la zona de la necrópolis occidental en tres sectores, A, B y C. Vamos a hacer un recorrido somero sobre A y B y me centraré en el C. El sector A, localizado entre las calles Tiro Zamorano a lo largo de dos campañas, pudimos documentar los enterramientos más antiguos de la necrópolis. Están fechados por su tipología y ajuar a finales del siglo VII, principio del VI. Se ha documentado un complejo ritual funerario que incorporará tanto busto en comustrinum así como restos de banquetes funerarios. Uno de ellos presenta una concentración de moluscos, principalmente coquinas, lapas e incluso caracoles en torno a una fogata. La disposición de los restos mediante su conjunto nos inducen a pensar la hipótesis de la presencia de varios comensales en torno a ella. Se han podido documentar tres estructuras funerarias, todas siguiendo el rito de cremación y excavada a los niveles geológicos. La estructura 1 presenta un desarrollo circular y sección cónica. En su interior aparecen restos de carbón y restos óseos acompañados por un ajuar formado por pendientes de oro, 18 cuentas rizadas en oro y piedra y quizás alabastro. La estructura 2 presenta una forma alargada con ensanchamiento de la zona oeste, las paredes aparecen revestidas con ladrillo de adobe y los restos orgánicos aparecen depositados en el centro de la fosa y sin ajuar asociado. La estructura 3 presenta una disposición en plantas, similar a la anterior, con orientación este-oeste, alargada, con ensanchamiento aleste y sección cónica. Igualmente, presenta claros indicios de rubefacción y las paredes revestidas de adobe, con restos de materias orgánicas vegetales y dos concentraciones de cenizos y restos óseos. En el extremo oeste se localiza la presencia de un ajuar compuesto por 135 piezas de oro y piedra formado por un colgante circular, un colgante con la representación de los judiados, 49 cuentas de oro con decoración diversa, 70 de pasta vitrea verde, 4 tubulares de pasta lila, 10 cuentas de piedra y un clavo de bronce de sección cuadrada, así también como vértebras de pez. Los ajuares de ambas tumbas presentan características formales similares, por lo que podría ser coetánea y quizás incluso del primer taller. Pasamos ahora al sector ver. Está localizado al sur de la calle Mármoles. Ha puesto de manifiesto la presencia de enterramientos fechados entre la segunda mitad del siglo VI hasta finales del siglo III. En este caso, nos encontramos con un doble ritual de incineraciones e inhumaciones, destacando un hipogeo bajo túmulo, definido por sus investigadores, como de planta con forma de piel de toro, realizada mediante sillar y otros despieces, y cubierta de laja a dos aguas. Dotado de un dromo de acceso, este aparece sellado con dos fases de uso. La fachada presenta un canal para ofrendas y elevaciones. En el interior de la cámara, la pared trasera presenta una hornacina, receptáculo de una inhumación posiblemente secundaria y con carácter de reducción. En el suelo de la misma, agrupados a la izquierda de la entrada, se localizan hasta cuatro inhumaciones secundarias. Sobre una fina capa de arena, se deposita una nueva inhumación de cubito supino con los pies hacia la entrada de la cámara. Posteriormente, se realizan dos nuevas inhumaciones que aparecen alteradas con una fosa de espolio bajo imperial. El momento de clausura del hipogeo viene marcado por la presencia de una nulferna tipo QAS 17 asociada a la reducción de la pared trasera. Al exterior del hipogeo se han podido detectar tanto inhumaciones como cremaciones, en una de ellas con un singular ajuardo febrería, diez cuentas de oro, dos cabezas de carnero, dos pendientes amorcillados y un anillo signatario, además de 21 cuentas de piedra. También se ha podido observar la presencia de un botros asociado a su consagración. Ahora pasamos al sector C, es el área más extintrional de la necrópolis. Nos encontramos con una cista realizada mediante sillares de travertino insertar en una fosa rellena realizada en niveles geológicos limorcillosos. Presenta planta rectangular con una doblilada de sillares apoyada en otros cinco sillares que conforman la base de la sepultura. El sistema de cubiertas se ejecuta también mediante sillares. Tipológicamente, presenta semejanzas con la necrópolis de jardín. En la zona de la cabecera se ejecuta un rebaje de los sillares que presentan la forma negativa de un gran vaso a chardón de 45 centímetros de alto y 25 de ancho. Siguiendo las tipologías de Torre Ortiz, los vasos a chardón son un tipo de pieza frecuente en las necrópolis indígenas de la península ibérica de la Edad del Hierro, aunque también están presentes en otros contextos fenicio-peninsular y centro-mediterráneo. Son empleados tanto como urna cineraria y, posteriormente, como vaso de acompañamiento. Como señala este mismo autor, son elementos habituales las necrópolis de Medellín, La Joya, Setefilla, Cruz del Negro y Eliseda, estando presentes a su vez en santuarios como en Montemodlin o el Marqués del Saltillo o en asentamientos como en el Cerro de los Infantes. Al mismo tiempo, en la necrópolis de Ragún se documentan dos cremaciones depositadas en dos vasos a chardón, que han sido interpretadas como pertenecientes individuos de origen peninsular autóctono en el contexto de una necrópolis multietnica. En su interior, se deposita a un individuo adulto de entre 30 y 35 años, masculino, robusto. Presenta patologías odontológicas como caries, peridontitis, hipoplasia del esmalte. En este sentido, habría que destacar distintos indicadores de actividad, marcadores de desarrollo muscular, procesos degenerativos a nivel de las articulaciones y patrones de traumatismo que nos permiten identificar a un individuo que habría sometido su cuerpo a un intenso esfuerzo físico y actividad muscoesquelética. Otra de las patologías a destacar es la presencia de procesos exotóxicos en el canal auditivo derecho, comúnmente conocida como oído de surfista. En cuanto a las piezas que acompañan al individuo, y a pesar de los dos procesos de expolio que parece haber sufrido la sepultura, se han podido comentar una piel de plata muy pura, según los resultados de los análisis realizados mediante el IBS en el laboratorio Laser Lab de la UMA. Presenta borde recto apuntado y perfil de tendencia de casquete esférico muy abierto. No tiene fondo indicado ni un falo interior. Entre los paralelos encontramos el cuenco de la tumba número 1 del túmulo de DST Filla, la fiala de oro del tesoro de Aliseda y, más cercanamente, con la pátera de la tumba del guerrero también realizada en plata. Entre los sedimentos que comataban facialmente el interior de la sepultura, se ha podido recuperar un escarabeo de reducidas dimensiones, ejecutado en jaspe verde y correspondiente al tipo 19B de Bormann. En el anverso aparece el escarabajo bien representado, mientras que en el reverso, dentro de la horga asogueada, aparecen dos figuras, personaje masculino con gorro alto emplumado, torso cubierto y falda decorada, pies sobre sandalias elevadas también. Frente a él, un reloj rampante con detalles naturalistas. Entre los paralelos se encuentran piezas de las necrópolis de Tarro y la pieza 19-17 de Nueva York Rosen 217. Su ascripción cronológica, estimada a partir de los paralelos arquitectónicos de la propia cista y de su ajuar, se enmarca preferentemente entre finales del siglo VI al IV a.C., si bien nos encontramos ante un enterramiento con contenedor y ritual de inhumación característicamente fenicio-púnico. No lo son tanto, ni su ubicación, apartada de la zona de mayor concentración de enterramiento, ni el singular entalle de la cabecera. La confluencia de ambos elementos invita a plantear la existencia de tradiciones híbridas, posible indicio de la cohabitación de poblaciones de origen multietnico integradas en la polimala citana. Muchas gracias. Aplausos Bien, bueno, yo voy a comenzar, como siempre hago. Como siempre empiezo agradeciendo a mis compañeros que han estado participando en el proceso de investigación desde el principio de manera desinteresada, son los que están en las diferentes fotos, a parte de Diego González, aquí presente en la sala, y, por supuesto, la doctora Marcholi. Ya entremos en materia. La localización del Cabezo de la Joya con respecto a la ciudad actual está más o menos centrado y en la imagen del plano central pueden ver todos los tipos de estructuras que se han documentado en el Cabezo durante las diferentes intervenciones que se han realizado en el. Sombreado en verde lo que tenemos son unas huellas de cultivos de vides pertenecientes a los siglos XV y XVI. En la zona central, que se ve más elevada por las curvas de nivel, está lo que sería la necrópolis que fue excavada por Juan Pedro Garrido y Elena Horta. Y en la zona noroeste tenemos la necrópolis, que ha sido excavada por nosotros en la campaña de 2019, junto con la tumba 20, que es la que se ve en el extremo más al norte, que fue excavada en una campaña de urgencia en el año 1999 por José María García Rincón y Ana María Domínguez Rico. Ahí también se pueden observar algunas de las huellas de cultivo que he comentado. Bien, he agrupado las tumbas en tres tipos en función de su morfología. Aquí tenemos representadas las de hoyos simples. Tenemos cinco de las ocho que presentamos en este trabajo. Son la 21, la 22, la 25, la 26 y la 27, cada una con sus peculiaridades. La 21 y la 22 tienen la urna depositada en el hoyo y ha sido clausurada en ambiente aerobio, a diferencia de las otras tres. La 25 fue rellenado el hoyo con la misma tierra extraída para su excavación, pero con la peculiaridad de que presenta esa manchita negra que se ve a la derecha, es un pequeño nivel de ceniza procedente de la limpieza de la pira. En la tumba 26 está simplemente rellena con la tierra extraída para la excavación del hoyo y la tumba 27 está totalmente rellena con ceniza proveniente de la limpieza de la pira depositada aún en caliente. En las secciones hipotéticas, la única que conserva el cuenco como tapadera de la urna es la 27. En cuanto a las fosas con hoyo, tenemos dos tumbas representando este tipo, son la 23 y la 28. Son plantas de la fosa más o menos cuadrangulares y con el hoyo más o menos central. En este caso, la tumba 23, el hoyo no tiene la altura completa de la urna. Ha sido depositada la urna también sobre un pequeño nivel de cenizas proveniente de la pira y ha sido también sellada de forma aerobia. El resto de la tumba no hemos podido determinar si ha sido cerrada en ambiente aerobio o anaerobio debido a su mal estado de conservación. Tampoco hemos podido recuperar restos óseos de esta tumba. En cuanto a la tumba 28, la urna está depositada en el hoyo. Ha sido sellada de forma anaerobia y posteriormente cubierta por dos grandes lajas de pizarra. La secuencia estratigráfica de esta tumba viene definida por un nivel de sedimento proveniente de la limpieza de la pira que se echa en sentido desde la esquina superior derecha hacia el interior, junto con un conjunto de armas. Posteriormente, sobre ese nivel de cenizas, las armas no están depositadas sobre las cenizas, están en el otro ángulo. Sobre el nivel de cenizas se deposita lo que sería la representación de un banquete con una serie de platos y de restos de carne. Posteriormente, sobre este depósito que representa el banquete va otro nivel de cenizas también provenientes de la limpieza de la pira. Y previo al cierre definitivo de la tumba se hace una ofrenda de objetos cerámicos para posteriormente ya cerrarla definitivamente. Por último, como fosa simple, tenemos la tumba 24 y en este caso nos encontramos con dos niveles funerarios diferentes. El primero está directamente depositado sobre el suelo de la tumba. Con el paso del tiempo se ve que cuela arena, sella este nivel funerario y sobre este suelo se deposita el segundo nivel funerario. En este caso, los restos de la cremación están depositados directamente sobre el suelo y el vaso a chardón está haciendo de tapadera. Aquí tenemos las diferentes urnas que hemos documentado en todos los casos, salvo el 24, son urnas tipo Cruz del Negro. En todos los casos se han depositado los restos en ambientes aerobios y en la tumba 24 lo que tenemos es un plato haciendo de contenedor y otro de tapadera. Y el vaso a chardón, como ya hemos comentado. Ahora, en esta tabla resumen, aprovecho para introducir que no he dicho que las ocho tumbas están encuadradas en el siglo VII a.C. Las estructuras están excavadas en el sustrato geológico, son de naturaleza negativa. Y aquí tenemos ya lo que les comento del cuadro resumen. En la tumba 21 tenemos un individuo adulto masculino que va acompañado en la urna con el ajuar. La 22 también es un adulto masculino acompañado también con el ajuar. En la tumba 23 lo que tenemos son objetos cerámicos acompañando al enterramiento. La 24 tenemos en el nivel funerario 1, lo que serían los platos, un adulto masculino. Y bajo el vaso a chardón, en el segundo nivel funerario, un individuo femenino adulto. En la 25 individuo adulto femenino y en la 26 individuo adulto masculino. Y no hay registro de ajuar en ninguna de estas dos tumbas. Y en los casos 27 y 28, en los dos casos, tenemos tres individuos, uno adulto masculino, un adulto femenino y un niño que no se ha podido identificar su sexo. En esta imagen se presenta una fotografía de unas talas que se ha sometido a las urnas de las tumbas 27 y 28 para facilitar su posterior excavación en el laboratorio. El estudio antropológico ha sido realizado por Barbel Heusner, antropóloga del Instituto Arqueológico Alemán. El estudio de los marfiles que hemos recogido lo ha hecho Arunba Energy. Tenemos marfiles en la tumba 28 y en la tumba 21. La tumba 28 es ese montaje que tenemos arriba, que son fragmentos de un peine. Y hemos podido llegar a determinar que se trata de una única pieza. Y hay también un fragmento de un amuleto tipo Yep. Y el marfil de la tumba 21 es la cacha de un cuchillo de hierro. Y la conclusión es que los tres elementos pertenecen al marfil de un mismo individuo, que es un hipopótamo. Y por último, el estudio zoológico ha sido realizado por Silvia Valenzuela y Ariadna Nieto. Y concluyen que se trata de una cabra y un cerdo doméstico, los dos elementos cárnicos que acompañan al banquete en la tumba 28. Y fueron depositados, previa cocción o cocinados en Llamas Vivas. Y bueno, creo que esto es todo. Si me permite un momento, hemos traído unas separatas como soporte al discurso. Lo que no sé si va a haber ejemplares para todo. Y nada, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.